¡Suscríbete! Pero algo aquí dentro no me deja respirar Es por eso, intoxicado te vuelven aquí a cantar Muchos días, muchas horas ensayando en mi local Hasta el punto de saber si salir al carnaval Pero algo aquí dentro no me deja respirar Los intoxicados te vuelven aquí a cantar Esta es mi burla, te abro la puerta Sé que conmigo gozarás de nuestra fiesta Ven con nosotros, yo aquí te espero Comprobarás lo que se siente antes muriendo No te lo pienses, llego febrero ¡Ay, qué bonito! Reventaremos un cifrán Comenzarás a vivir nuestros sueños Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a disfrutar de tu canta mavales El pasado ya listo me empieza todo a temblar o no a temblar Si a misiones la agrada seguro me apoyará o si lo hará El aplauso que me regalará mi imperio preferido Sin tu apoyo yo nunca jamás lo hubiera conseguido Ya lo tengo todo bien preparado La percusión junto a mi voz y mi sombeta que da color Porque yo lo vivo si a mí me quitan el flor Te explicaré y entenderás que vivirás el carnaval 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 Carnaval